Yo lo pensé, era algo que no podía existir Después dudé, creí que podría suceder También te amé, en el fondo de mí aprendí a querer Siempre esperé, soñando que pudieras venir a mí No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles Tú me mentías, siempre buscaste un falso culo Tú me decías, si a mí me quieres tendrás que esperar También prometías, hermana mi vida te rego mi amor Luego reías, no sé dónde iba a parar Yo por ti No, 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 no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles Soy un soñador, en busca de amor Que quiera algún día tener compañía Al lado de alguien con quien compartir, aprender a vivir Soy un soñador, simple trovador No, 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 no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, 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 no me digas que soy soñador buscando imposibles No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, 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 no